Iniciamos con las noticias, la Terminal de Transportes de Cali espera una masiva movilización de pasajeros para estos dos últimos días del año. Hacen un llamado a realizar viajes lo más pronto posible. Se espera que cerca de 45 mil personas viajen a más de 100 destinos del país desde la Terminal de Transportes de Cali en más de 3 mil 500 vehículos. Las principales recomendaciones para el día de hoy son tratar de viajar temprano, ya que en la medida en que pasan las horas la movilidad puede complicarse. Así mismo tener mucho cuidado con sus pertenencias y si están viajando con mascotas y con niños menores de edad, estar muy pendientes de su bienestar durante el trayecto. Bogotá, Valledupar y Cúcuta serían los destinos más demandados por los viajeros. Igualmente se registran despachos diarios hacia Buenaventura sin ninguna novedad. A pesar de las situaciones que presenta la vía Buenaventura, Invías ha habilitado la carretera Cabal Pombo, que es por donde habitualmente tenemos la ruta Buenaventura, se ha habilitado durante el día, hasta las 4 o 5 de la tarde está generándose despachos por esta vía y en este momento estamos despachando diariamente 120 vehículos hacia Buenaventura. Desde la terminal se proyecta también cerrar el año con la movilización de un millón de pasajeros. ¡Gracias!